A ver, ¿quién se la sabe, pues? Saludos, gracias. Quiero agradecer a todas y todos los que votaron para que Venezuela le ganara al mundo entero en el Heavy Metal Mundial. Y esta es la primera cantada después del triunfo de ayer por todas y todos ustedes. Gracias a Alice Ingero. ¡Alto, Ina! ¡Alto, Ina! ¡No se han perdido por siglos sur! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.